que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a lo que es mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos constantemente de lo que son juegos nft de lo que son idrog y de lo que son proyectos de cripto monedas que nos parecen interesantes y los traemos acá a todos ustedes pedirles de plano que se puedan unir a lo que es o suscribir mejor dicho lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo en los próximos días así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un nuevo juego nft llamado bitmates o como se llame pero bueno básicamente es como pixel y como piscis que fue el juego que traje este anteriormente es un juego igual de monos sí pero al estilo de pixel muy pero muy parecido vamos a analizar un poco lo que es la página sin embargo en la página como pueden ver bastante simple sencilla lo único que tiene este esta portada que ustedes ven acá tienen acá lo que el play no es disco obviamente tiene lo que es aquí arriba un ladder board que bueno no funciona por ahora y acá abajo podemos encontrar lo que es su web paper que es muy importante leerlo y que yo se los recomiendo a todos siempre en todos los videojuegos y tenemos acá también lo que es su twitter pero bueno vamos por parte primero vamos por lo que es su web paper que yo lo tengo aquí abierto si si nosotros lo traducimos acá un momento nos menciona que bitmate es un juego multijugador masivo en línea o un mmo que ofrece a los jugadores un mundo diverso y expansivo rico en desafíos diversión y aventura si tenemos acá lo que es el mapa vial lo que tenemos acá lo que es como se juega que es importante la jugabilidad de este juego ya que tenemos varias cosas en ella por ejemplo la primera es búsqueda verdad en la cual nosotros tenemos que ir realizando misiones de diferentes npc que vamos a ir encontrándonos y de eso esas misiones nos van a dar experiencia y también nos van a poder dar lo que es oro del juego claro les menciono de una vez que en este juego todavía no se puede sacar dinero real porque el token todavía no está habilitado pero hay varias cosas importantes que podemos hacer para cuando salga lo que es su token y salgan sus eventos que están planificando lo que son los desarrolladores tenemos la opción de combate donde nosotros vamos a poder combatir con lo que son jefes verdad o voces y con lo que son mods que son pequeños monstricos y estos monstricos nos van a estar dando experiencia para ir subiendo lo que es nuestro nivel de combate tenemos la opción también de progresión que obviamente nosotros vamos a poder subir estadísticas en lo que es el farmeo y nos vamos a estar ganando experiencia para ir subiendo los stats si los stats de que pues de minería como podemos ver acá tenemos los stats de pesca lo de madera ya tenemos acá también lo de cocina tenemos acá lo de elaboración verdad y tenemos acá también lo que es la herrería de donde vamos a poder nosotros realizar algunos lingotes, vamos a poder realizar espadas, armas y todo lo relacionado con eso así que es un juego bastante completo y bastante extenso al igual que es este el conocido pixel sin embargo vamos a lo que es su twitter es un juego relativamente nuevo, tiene 8461 seguidores y acá en el twitter mejor dicho han estado anunciando algunas cositas han hecho algunos eventos pero más que todo en la parte de su twitter mayormente donde han estado haciendo también algunos partners y eso que es importante para el desarrollo del juego como tal pero vamos ahora a lo que es el juego para explicar un poco más gráficamente los puntos que hemos hablado así que bueno estando aquí en la página nosotros simplemente damos en playnow tenemos que iniciar sesión con lo que es nuestro metamask si, tenemos que iniciar sesión con nuestro metamask como yo les menciono siempre utilizar lo que es una subwallet nueva con el nombre del proyecto en este caso bitmates y para que no tenga nada que ver con las demás wallets de los demás proyectos en los que ustedes estén le damos a donde es start game y esperamos que cargue acá una vez cargado simplemente le damos a donde es seleccionar server y tenemos varios servidores tenemos USEAS tenemos EUES y tenemos el de Brasil yo estoy jugando particularmente en el segundo le damos a donde dice play y acá tenemos que firmar lo que es en metamask para poder entrar en el juego como tal una vez le damos, hemos firmado pues le damos a acá en play este es nuestro personaje común el que nos dan a nosotros y como pueden ver acá está el juego si, el juego es bastante sencillo somos un mono donde podemos farmear en este caso estoy acá minando si, vamos a poder entonces recolectar madera si yo le di click aquí pues él simplemente va a ahora como que uno quiere ahí está, él simplemente va a recolectar lo que es la madera acá mencionar desde el principio que si nosotros vemos acá en setting estas opciones que tenemos acá es para ir aumentando o alejando lo que es el menú como tal si, tenemos acá lo que son las quests diarias que debemos ir haciendo con los diferentes NPC este, cada una de estas quests tenemos que ir realizándolas para ir subiendo experiencia y ganando algunos puntos tenemos lo que es el inventario donde vamos recolectando todas las cosas que vamos farmeando tenemos acá lo que es el equipamiento que es lo que vamos cargando puesto obviamente y lo que vamos obteniendo de lo que son los mods como pueden ver acá estos mods que están acá son los que podemos ir atacando si, y vamos a ir subiendo lo que son las diferentes estadísticas acá están las estadísticas como pueden ver este yo he estado subiendo lo que es la minería porque obviamente bueno hay que enfocarse primero en una para ir subiendo cada una de estas y estas tres que se encuentran acá son las de de ataque verdad la primera es de ataque mágico, la segunda es de ataque melee y la tercera es de ataque de rango esa también la vamos a ir subiendo a medida que vayamos derrotando lo que son diferentes mods como tal cuando nosotros vayamos recolectando lo que son las cosas nosotros vamos a poder ir, por ejemplo hemos estado minando entonces nos vamos a dirigir acá y podemos entonces realizar diferente, craftear diferentes materiales por poner un ejemplo ah estamos pescando entonces podemos venirnos a esta fogata y vamos a estar vamos a ver, ah vamos a estar realizando estas diferentes comidas que a su vez nos van a subir estadísticas de cooking o de cocina y a su vez también vamos a poder ir comiendo para ir aumentando nuestra vida aquí vamos recolectando madera, bueno nos dirigimos acá a esta fábrica verdad y entonces vamos a poder ir realizando las diferentes crafteos que vamos viendo acá a medida que vayamos subiendo el crafteo vamos a poder ir farmeando obviamente cosas de más nivel porque aquí las cosas son, depende el nivel como tal como ya les mencioné tenemos diferentes tipos de mods y tenemos diferentes tipos de boss que los bosses si no los vamos a poder hacer solo ya que necesitamos un grupo de amigos así que bueno, sería bueno poder realizar un grupo verdad, donde puedan estar realizando lo que son esos diferentes tipos de bosses para ir aumentando más rápido de nivel y también lo que es obteniendo algunos equipamientos por decirlo así más raro así que bueno, este juego básicamente tenemos que subir lo que son los diferentes tipos de stats para ir armando nuestro personaje para que cuando entonces se empiece a mencionar el token verdad, los desarrolles empiecen a sacar los diferentes eventos ya tengamos nuestro personaje leveleado para empezar a farmear el token como tal empezar a obtenerlo pues así que bueno, este es un juego que les quería traer hoy es un juego bastante sencillo, pero lo podemos jugar de a ratos no simplemente tenemos que estar aquí metido todo el día vamos a jugar de a ratos para ir subiendo lo que es poco a poco las estadísticas y bueno, yo voy a estar pendiente de lo que son sus redes sociales y les comento que ustedes también lo hagan para cualquier cosa poder estar al tanto de cómo van ellos evolucionando en lo que es acá el proyecto así que bueno, este es el juego que les quería traer si les gustó el video apóyeme con un like suscríbanse a lo que es el canal y activen lo que es la campanita y también dejenme algún comentario de que les pareció este juego si ya lo conocían, si ya lo han estado jugando o si tienen algún proyecto en particular que quieren que les traiga a ustedes acá lo puedo compartir con toda la comunidad pueden dejármelo también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video